Este bello espectáculo de la naturaleza es parte del inicio de la tercera arribada masiva de tortugas marinas en el refugio de vida silvestre La Flor en San Juan del Sur, Rivas. Esperamos unas 20.000 anidaciones para finalizar esta arribada y estamos en el repunte que inició el día de ayer con 360 anidaciones Le hacemos un llamado a los turistas nacionales, los turistas extranjeros, a los locales de Rivas, San Juan del Sur a que visiten el área protegida y se deleiten con esta arribada de tortugas masivas. En esta hermosa playa han anidado en este año en las dos primeras arribadas 13.122 tortugas marinas y en el vivero se han reproducido y liberado 1.695 tortugullos. En el vivero también hemos tenido liberaciones de 300 tortugullos hace como 4 días y estamos esperando el nacimiento de la carey y de dos nidos de tortugas torito verde del pacífico que también tenemos dentro del vivero. Oficina de Comunicación Marena